Estas son las 5 razones por las cuales necesitas un CRM. La número 15 te sorprenderá. CRM, por sus siglas en inglés, Customer Relationship Management. La gestión de la relación con los clientes. Si el perro es el mejor amigo del hombre, el CRM es el mejor amigo de los vendedores. ¿Y qué es el CRM, Gerardo? Dímelo en términos prácticos. Es el equivalente a tu agendita, ¿recuerdas? Esa agenda que tú le tienes ahí todo con subrayado y asteriscos y con post-its sobre unos post-its y post-its sobre post-its y más todavía post-its. Post-its que nadie le entiende. Pero yo sí me entiendo, son mis notas, tengo todo bien codificado. ¡Pues no! A la hora de la hora, la andas buscando cuando se necesita y no lo encuentras. O mejor aún, es el equivalente a esa tabla de Excel interminable que le tienes que dar hasta la derecha para ver las últimas notas. Todo mal y a la hora de la hora tampoco encuentras. Es que estoy seguro que lo había anotado aquí. ¡Pues no! Tampoco. Digamos que es la versión de lo que debería de ser esas dos cosas que tienes. Así que es un software específicamente diseñado para ayudarte a vender y gestionar las labores también de un equipo comercial. Estos son los cinco motivos por los cuales necesitas un CRM. Motivo número uno. ¡P***! ¡Reportes! ¡Gerardo! Necesitamos el reporte de ventas para la junta semanal. Y ahí andas con la tablita de Excel. A ver, le voy a poner el gráfico en rosa o se ve mejor en verde. ¿Qué tal en amarillo? Le voy a poner un emoji. ¡No! Mejor en lugar de estar perdiendo el tiempo haciendo reportes, que lo haga un software y tú continúas haciendo llamadas o haciendo labores que muevan la aguja. Ya sea desde generar contenido, hacer llamadas de prospección, visitar más clientes, un maldito mensaje de WhatsApp, de seguimiento. En lugar de tener que estar haciendo reportes. Los reportes no generan dinero. Pero lo que mueve la aguja con respecto a los reportes es el análisis de los mismos. No le están los diseñando al demonio que lo haga un software. Motivo número dos. ¡Seguimientos! Ya sabemos que los seguimientos son lo más importante en una venta. Que un proyecto requiere múltiples contactos para que una persona tome una decisión. Sí, los seguimientos hay que saber administrarlos también. Tener las notas sobre los últimos comentarios del cliente. Incluso poder asignarte tareas más a futuro, por decirlo así. Alguna alarma, algún recordatorio, alguna actividad. O mejor aún, automatizar ciertas partes de los seguimientos. Tal vez un correo confirmando que hayas recibido la información. Eso lo puede hacer un buen CRM por ti. Motivo número tres. Organización. Basta de tener la información en diferentes fuentes. Lo que pasa es que tengo un archivo de Word para este cliente. Y tengo una agenda para mis visitas diarias. Y tengo una tabla de Excel para el siguiente reporte. A ver, tiene que estar la data para ti, para cuando la requieras y en todo momento. Mejor aún, que esté en la nube. Que lo puedas ver en tu celular, que lo puedas ver en tu tablet, en tu computadora, en tu oficina, en tu laptop. Donde sea. Que visites nuevos territorios y tengas toda la data disponible para ti en todo momento. Es bien importante tener una correcta gestión de la información. Si lo que quieres es aumentar tu efectividad. Y por eso, es el punto número cuatro. Pues ya lo dije, ¿no? Efectividad. Es decir, tener buenas prácticas de ventas. Cuando tú tienes un proceso claramente estipulado en un CRM, puedes identificar cuellos de botella. Es decir, en qué parte de la etapa del proceso de ventas te estás quedando atoradillo. Vamos a decirlo así. En seguimientos. Entonces, de esta forma puedes hacer desde campañas o incluso un entrenamiento específico sobre cómo hacer mejores seguimientos, aumentando así tu efectividad. Con base en data, no con base en mi corazón me dice que debemos entrenar más. ¡No! Motivo número cinco. Claridad. La mayoría de los vendedores pasa hasta el 70% del tiempo haciendo otras cosas que no tienen que ver directamente con ventas. Es decir, solamente el 30% del tiempo realmente lo pasan haciendo actividades que jalan la aguja. Que tengan que ver directamente con ventas. Llámese seguimientos, prospección, visitas. Entonces, ¿qué hacen con ese 70% del tiempo juntas? Juntas con los de Recursos Humanos. Ahora una junta con finanzas. Ahora, ¿qué tal si yo hago la minuta? ¿Voy al Oxxo? ¿Alguien quiere algo? A ver, no estoy diciendo que no vayan al Oxxo, que no coman ni hagan popó. Tienen que hacer todo eso. Pero vaya, 30%. A ver, los únicos que traen lana a una empresa son los vendedores. No estoy diciendo que son los más importantes. Tampoco estoy diciendo que los demás no sirven para nada. Para nada. Pero los que traen el negocio, uno pudiera alegar que marketing también. Bueno, digamos, marketing y ventas. Realmente queremos. Piensa como empresario, empresario. Realmente queremos que la única gente que esté encargada de traer dinero a la compañía esté sacando copias, esté tomando minutas. Ahí tiene los cinco motivos por los cuales le requieres un CRM. ¿Cuál me recomiendas? Yo amo Pipedrive CRM. Es por mucho mi favorito y considero que es el libra por libra mejor de todos. Tanto que tengo un curso completamente gratis. Es un curso de verdad. No es un curso de que hay un pinche cursiva y todo chafa con tal de venderte cosas. No, es un curso de verdad donde te voy a pasar tips de seguimientos. Ventas tipo Activity Based Selling. Y te voy a llevar de la mano a que utilices el sistema hasta que hagas tu primer venta. Así es, que el sistema te pague a ti como siendo más efectivo o efectiva utilizándolo. Así que pídeme el link en los comentarios para poder entrar al curso gratis. Incluye 30 días gratis en la herramienta. Pídeme el link en los comentarios. Haz eso y más que vuelas para convertirte en un cabrón de las ventas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!